Lo que yo quiero es tocarte Vamos a lo clásico Olvida la teoría Vamos directo a lo plástico En un lugar romántico único Donde no haya público Pa poder prender rústicos Tocarte el pajo acústico Vamos a hacerlo auténtico Te doy con el eléctrico Hoy lo vamos a hacer Si no va a ser sin pernético Yo no soy patético Tengo botón con tu bamba Reggaeton bachata Yo soy jugador para mi casa Me gusta mucho chamaca Para mi casa Vamos a ver lo que pasa Lo que yo quiero es tocarte Vámonos a parte Vámonos a sola Vámonos a toa Mami si me soa Levanta mi goa Y me descontrola Te tengo en la boba Y con los canto de loba Deja que yo te coja Vamos a hacer más roma Me gusta tu aroma Vámonos pa' Roma Yo no estoy de broma Deja que yo te coma Tengo botón con tu bamba Reggaeton bachata Yo soy jugador para mi casa Me gusta mucho chamaca Me gusta mucho chamaca Me gusta mucho chamaca Para mi casa Para vecinos para la terraza Vamos a ver lo que pasa Lo que yo quiero es tocarte Quiero que me toques tú Lo que yo quiero es besarte Quiero que me beses tú Lo que yo quiero es tocarte Quiero que me toques tú Lo que yo quiero es besarte Quiero que me beses tú Te como a tu bumbum con tu bamba Reggaeton bachata Yo soy jugador para mi casa Me gusta mucho chamaca Vamos pa' la suya o pa' mi casa Para vecinos para la terraza Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver lo que pasa Pasa